Dezanas de personas jubiladas por el Estado se han acercado a la sede de Gobernación Departamental de Guatemala para realizar su declaración de supervivencia. La afluencia es bastante considerable, atendemos a 1.400 personas diarias aproximadamente. Estamos a la espera que vengan 30.000 personas, al igual que el año pasado. Realmente llevamos 8.000 personas atendidas hasta el día de hoy, 9 de diciembre. ¿Para qué sirve este trámite? El trámite de declaración de supervivencia es para que las personas sigan gozando las mensualidades de su jubilación, para que sean tomadas en cuenta. La persona que no lo realice pierde la jubilación, tal como dicta la ley. Para el trámite respectivo, únicamente se debe presentar el DPI y si alguna persona requiere el cambio de dirección, debe presentar dos recibos de agua o energía eléctrica. De igual manera, se conoció que si la persona está incapacitada para caminar, podrá hacer el trámite desde el vehículo y si no cuenta con los recursos para poder llegar a las instalaciones de gobernación departamental, un familiar del interesado tendrá que presentar el DPI y anotarse un libro para planificar una visita domiciliar.